Nos preguntamos sobre el nombre de los que andamos las calles, los que usamos el transporte público o manejamos vehículos particulares, los que van a trabajar en bicicleta o de a pie, los conductores de transportes de carga, taxistas, colectiveros. Todos tenemos una mirada sobre cómo andamos, pero ¿cómo nos llamamos? Circulantes, circulantes. A través de esta serie de podcast, les invitamos a posar la mirada en el tránsito, en el uso que hacemos del espacio público y la movilidad. Circulantes, bienvenidos al viaje. Circulantes. 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 Andar en bici es viejo y primitivo, y también es el futuro. Fue el primero de los medios de transporte que hoy se reparte en la movilidad urbana y si bien la aparición de otro tipo de vehículos como los autos, los camiones y las motos han avanzado en practicidad, tecnología y capacidad, la bicicleta sobrevive. Ya lleva más de 200 años junto a nosotros. Apareció cuando el golpe de las cerraduras de los caballos eran la banda sonora en la vía pública y a pesar de la llegada del petróleo y el avance de la industria automotriz, la bici siempre encontró su lugar. Siempre. Por eso hablamos con Martina Sierra, que es voluntaria en Rosario en Bici. Un proyecto que tiene como objetivo lograr que la bicicleta tome un rol fundamental en el transporte diario dentro de la ciudad y que sea respetada como modo de transporte. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Martina, ¿qué es Rosario en Bici? Rosario en Bici es un grupo de trabajo voluntario de la ONG STS de Rosario que busca impulsar la bici como modo de transporte. Corriéndola un poco de la visión que a veces se tiene de ella como un objeto de recreación o de deporte y pensarla más como una opción en la movilidad en la ciudad y también, por qué no, como una forma de vida. ¿Cuáles son las búsquedas fundamentales del proyecto? Bueno, las búsquedas fundamentales que tenemos en el proyecto es ir a una ciudad para las personas. Posicionar a la bici como elemento transformador para romper con el autocentrismo y así lograr una ciudad equitativa, descentralizada y con buena convivencia en el espacio público. Martina, ¿nos podés compartir algunos detalles en relación al Foro Mundial de la Bici que se va a desarrollar en Rosario? Bueno, el Foro Mundial de la Bicicleta, una nueva edición, se llevará a cabo en septiembre del 2021 en la ciudad de Rosario, Santa Fe de Argentina y se ganó la postulación para ser la sede cuando se fue la edición de Quito en el 2019 que un grupo de Rosario fue para allá combinado con otras personas de Argentina en bici. Allí se presentó por primera vez una sede argentina y, bueno, nuestra ciudad salió seleccionada. Y, bueno, el Foro Mundial es un foro ciudadano organizado por y para las personas y lo que busca y va a buscar es ser una experiencia transformadora de la ciudad, de esas experiencias que uno las vive y querés que todo sea así para siempre. Y lo que anticipamos es que va a haber mucho habitar del espacio público, muchas, muchas bicis en la calle y por todos lados. Y, bueno, que sea una fiesta y esperamos ver una ciudad de Rosario transformando y enamorándose de la bici. ¿Por qué frente a todos los cambios y avances tecnológicos que hubo durante los más de 200 años que tiene la bici, esta no desapareció del mapa? Porque es la forma de movilizarse más eficiente desde muchos puntos de vista. Es sustentable, es saludable, es democrática, inofensiva, económica, tiene poco mantenimiento y da mucha felicidad y libertad. Y te das cuenta que no tenés que esperar más el colectivo, no sabes si te quedan uno o dos viajes plus, podés elegir el recorrido y un montón de cosas más. Y ya está, es como que no hay vuelta atrás. O sea, si te subís a la bici y no te bajás más. A pesar de los inmensos beneficios que trae el uso de la bicicleta para circular por las calles de manera responsable, como ciclista tenemos ciertas obligaciones que cumplir, así como también derechos que hacer valer. Charlamos con Jimena Marcheta, elegida como mujer notable del transporte 2020. Bueno, en cuanto a los derechos y obligaciones voy a empezar por las obligaciones. Creo que todas las personas tenemos obligaciones a la hora de transitar el espacio público. Primero porque lo tenemos que cuidar, es una obligación cuidar ese espacio que nos pertenece a todos y todas. Y desde ese lugar también ser responsables por cómo lo hacemos. Una de las obligaciones que yo creo que quienes usamos la bici, quienes somos circulantes en bicicleta, es hacernos visibles. Es muy importante poder tener eso en la cabeza porque si no nos ven, como muy difícil evitar ciertos riesgos. Por eso las luces, yo no salgo de mi casa sin la luz blanca delantera y la luz roja trasera. Por más que sea de día, nunca sabes si te va a agarrar la noche en algún momento. Así que siempre salgo con mis luces. Y después, algo muy importante que creo que es una obligación también de todas las personas que manejamos un vehículo o cualquiera sea, en mi caso uno como es la bicicleta, es que esté en buenas condiciones mecánicas. Que los frenos funcionen, que haya tenido un service, hacer un service de manera periódica, por lo menos una vez al año o una vez cada seis meses según el uso. Y que esté la bicicleta en buenas condiciones y que todo funcione lo mejor posible. Y en cuanto a los derechos, también un poco relacionado con lo que dije al principio, tenemos derecho a, acá voy de vuelta a todas las personas, no solamente que no usamos la bicicleta, tenemos derecho a una ciudad segura, a una ciudad pacífica, en donde la convivencia vial sea una prioridad del Estado y que las políticas públicas apunten a eso, a que las calles y el espacio público sea un lugar de disfrute, no solamente de tránsito, sino donde las personas de todas las edades puedan ocuparlo sin estar pensando o sin estar estresándose por cómo es ese espacio. Yo creo que tenemos derecho a eso. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Hola, soy Pablo Levedinsky, soy circulante de la ciudad de Buenos Aires y bueno, uso la bicicleta para moverme cada día de mi vida para ir a trabajar o hacer algunas de mis cosas. ¿Qué significa la bicicleta para vos? La bicicleta para mí hoy en día es casi un estilo de vida, es un estilo de vida. Yo hoy considero la bicicleta parte de mi rutina diaria para hacer las actividades que tenga que hacer a diario. De hecho la uso para ir a trabajar todos los días y cualquier otra actividad que me permita a mí andar en bicicleta también lo hago. O sea que forma parte de mi vida cotidiana es parte casi indivisible de mi cuerpo. La bicicleta para mí es mucho más que un objeto, no solamente me lleva de un lado al otro, sino que me permite tomarla como herramienta de transformación social. Es una frase que puede ser cliché, pero realmente a través de la bicicleta podemos llegar a muchas personas, en mi caso en particular a muchas mujeres que conocen un medio de transporte tan noble y tan poderoso como es la bicicleta. ¿Cómo pensás que podría ser más segura la circulación? Me parece que la reducción de la circulación de vehículos motorizados es la piedra fundamental en toda construcción de una ciudad segura. Porque todos sabemos lo que el auto representa no solo en nuestro país, sino en el mundo en cuanto a seguridad y sí lo que representa caminar y andar en bicicleta. Después obviamente construir las calles para que la gente pueda caminar y andar en bicicleta con mayor comodidad y seguridad. Entonces ahí vas a tener realmente una ciudad mucho más amigable y menos contaminada. Tenemos que decir que no simplemente sería más segura, no queremos calles más seguras solo para las personas que usamos la bici, sino para todas las personas que están conviviendo en el tránsito. Y una forma de lograr eso es bajando las velocidades. Si bajáramos las velocidades permitidas de los automóviles, se verían beneficiadas todas las personas que tránsito a la ciudad. Creo que esa es una forma barata y efectiva de hacer una ciudad más segura. Entonces, la bicicleta es un medio de transporte, pero puede mucho más. La felicidad de tener la primera bici impacta al punto de ser uno de los recuerdos más populares de la infancia. Hay un viejo dicho popular que dice, no se puede comprar la felicidad, pero se puede comprar una bicicleta. Y eso está muy cerca. No existe una escuela de andar en bici, pero todos o casi todos sabemos. Y como todos sabemos, nunca se olvida. Para el adolescente es transporte. Transporte para escaparse de casa. En la adultez se hace utilitaria o deporte. Andar en bici es muchas cosas. Contanos, ¿cuál es tu aporte en torno a la filosofía de la bici? Cuando uno elige la bicicleta como elemento para ir de un lugar a otro, es también como una forma de expresión, como una enunciación. Cuando uno pedalea, uno le manda un mensaje al mundo. Y uno comunica, es como, soy consciente y no quiero utilizar un transporte que contamina. Y la bici es como que dice eso de, soy mi propio motor y acá estoy y la calle es mía también. Y la filosofía de la bici es fuerza de voluntad. Es querer hacer algo pensado desde lo humano, ¿no? Más que de otra cosa. Andar en bicicleta es un acto netamente humano. Ahí vos estás, vos y la bicicleta. Y lo que mueve la bicicleta son tus piernas. Me parece que ir por ese lado, por el hecho de que vos te estás moviendo en un vehículo que es propulsado por tu propia voluntad, me parece que por ahí pasa lo de la filosofía. Me parece que es un acto sumamente humano andar en bicicleta, como lo es caminar. Y entonces, por ahí pasa un poco. Y el hecho de ir andando en bicicleta te da la posibilidad vos de pensar la ciudad o pensar el viaje en la ciudad de otra manera. ¿Por qué? Por lo que te decía del entorno. Vos tenés un contacto con el entorno muy diferente a lo que es andar dentro de un auto. Entonces, ya el hecho de tener un contacto más directo con el entorno, tu forma de ver la ciudad, tu forma de pensarla, tu forma de moverte va a ser muy diferente. Entonces, eso te abre un poco la cabeza y te hace generar otro tipo de sensaciones cada vez que pedaleas. Lo mismo que cuando caminas. Circulantes. Pero como decíamos al principio, la bici también es futuro. En un mundo preocupado por el crecimiento exponencial de habitantes y por la contaminación y la sobreexplotación de los recursos, la bicicleta encuentra palanca para conquistar derechos. La bici, vemos ahora, mejora la salud de las personas, el tránsito de las ciudades y es ecológica. 200 años tardamos. Pero lo hicimos. Nada mal, ¿eh? Su nuevo protagonismo trajo algo más que la creación de miles y miles de ciclovías. Este resurgir como vehículo urbano se suma a los debates sobre la movilidad e interpela a una sociedad en la que el vehículo es cultura, costumbre e industria. ¿Andar en bici puede sobrevivir a las exigencias que las nuevas ciudades proponen? Quizás daría un poco vuelta la pregunta y pienso, ¿pueden las ciudades sobrevivir a las exigencias que proponemos quienes habitamos la ciudad o quienes andamos en bici? O mejor dicho, o sea, ¿pueden los autos, las autopistas, la onda verde de los semáforos pensada para altas velocidades, los estacionamientos enormes y así un montón de cosas? Es decir, todo eso puede sobrevivir a los nuevos desafíos que las ciudades proponen y que sí o sí necesitan. Porque por ahí las ciudades autocéntricas que hoy habitamos en sí mismas tienen el tiempo contado porque es insostenible llenar la ciudad de autos. O sea, ya llega un momento en que andar el auto es incómodo y en cambio la bici sí se adapta y sobrevive a todos. Y no solo sobrevive, sino que hoy en día vemos un renacimiento de la bici como medio de transporte de la ciudad porque después de muchos intereses económicos y otras cosas, tratando de poner el auto en el centro de la escena, la ciudad no termina sobreviviendo a eso, necesitan ser pensadas a escala humana y por eso la bici es la mejor herramienta para lograrlo. ¿Por qué hay gente que odia a los ciclistas? Yo creo que hay gente que odia a la bicicleta porque hay una conducta de un sector de la gente que anda en bicicleta que se maneja de forma irresponsable. Pero también creo que mucha gente odia a la bicicleta porque se dan cuenta que el que anda en bicicleta tiene mayores posibilidades de poder moverse y de llegar a distintos lugares que el que anda en auto no puede o no puede acceder o les cuesta llegar o pierde más tiempo. Entonces es un tema bastante medio fino pero creo que apunta a esas dos cosas. Una es el hecho de que odian al ciclista porque el ciclista no paga patente, no paga multas, nadie le dice nada, hacen lo que quieren, cruzan los semáforos en rojo. Hay toda una explicación para todo eso pero es difícil poder llegar a esa gente y explicárselo. Y por el otro lado tenés la gente que odia al ciclista porque el ciclista puede llegar a término, tiene el tiempo que el que dispone, no va a llegar tarde, puede llegar de puerta a puerta sin ningún inconveniente, no tiene problemas para estacionar, no tiene que buscar una estación de servicio para cargar combustible, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas pero lo que pasa por ahí. Puede pasar mucho tiempo hasta que la bicicleta ocupe el lugar que debería ocupar para que este, nuestro mundo sea mejor. Pero no esperes a eso, anda y comprate una. Mark Twain, uno de los mejores escritores americanos dijo, subite una bicicleta, es algo de lo que no te vas a arrepentir. Y así como Mark Twain nos daba ese hermoso consejo, Martina Sierra, una de nuestras circulantes invitada nos convida a esta lectura de Mark Cauye sobre la bicicleta. Nadie puede hacer un elogio de la bicicleta sin hablar de sí mismo. La bici forma parte de la historia de cada uno de nosotros. Su aprendizaje remite a momentos particulares de la infancia y la adolescencia. Gracias a ella, todos hemos descubierto un poco de nuestro propio cuerpo, de sus capacidades físicas y hemos experimentado la libertad a la que está indisolublemente ligada. El primer pedaleo constituye la adquisición de una nueva autonomía. Es la escapada, la libertad palpable, el movimiento en la punta de los dedos del pie. Cuando la máquina responde al deseo del cuerpo e incluso casi se le adelanta. En unos pocos segundos el horizonte limitado se libera, el paisaje se mueve, estoy en otra parte, soy otra y sin embargo soy más yo misma que nunca, soy esa nueva yo que descubro. El elogio de la bicicleta. Mark Cauye. Fragmento leído por Martina Sierra. Circulantes. La bicicleta como herramienta de transformación social. Sí, justamente la bicicleta lo que tiene es que tiene un alcance casi infinito, o sea, cualquiera puede subirse a una bicicleta e ir a donde quiera en el momento que quiera. Entonces me parece que eso transforma un poco socialmente a la sociedad, porque a la sociedad, porque vos le estás dando una herramienta, un vehículo a la gente para poder hacer infinidad de cosas. Entonces me parece que eso es lo que transforma un poco a la sociedad. Pensar una sociedad que puede utilizar un vehículo para hacer muchas tareas que con un auto no podría y sin mencionar todos los beneficios que eso genera para la comunidad. Me parece que usar la bicicleta es una transformación social, porque vos generas en la sociedad una conciencia ambiental y de seguridad que va mucho más allá de lo que piensa el que anda en auto. Por ser inclusiva, la bicicleta es inclusiva, entonces eso hace que la sociedad piense de otra manera si anda en bicicleta que si anda en auto. Es muy sencillo. Yo ando en auto y también ando en bicicleta y la cabeza a mí me trabaja de otra manera. Por el solo hecho de andar en bicicleta, vos tenés otra sensibilidad, otra forma de leer la calle, te comportás de otra manera en el tráfico habitual de la ciudad, porque la bicicleta te enciende otras alarmas. Entonces cada vez que andas en bicicleta y eso te transforma un poco la cabeza y te moves de diferente manera que en la forma en la que te moves cuando te metes dentro del auto. Entonces me parece que por ahí pasa. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Podés escuchar todos los podcasts de Circulantes en Spotify y seguirnos ahí y en todas nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, YouTube. También podés visitar nuestra web que es circulantes.com.ar donde habrá más contenidos para vos. Circulantes es un proyecto multiplataforma de Grupo San Cristóbal. ¡Hasta la próxima!